Tengo, tengo, tengo una boca que escupe mucho fuego Tengo un piquete bien de pinga mucho ego Aquí se juega con dinero como si fuera Lego Garro baja panty eso que todavía no me pego Bien positivo no quiero saco el sal a mi lado Respetado en la calle ya yo estoy probao A ti te vendieron sueños ¿Quién te dijo que esto era el próximo que viene? Si cuando escuchas Nico rapidito tú te vienes Sigue practicando que esto ya yo lo sé hacer Con toda esta musaraña mi sonido está de pinga Con todo esto canta malo wale y dime que voy a hacer Y darle par de barras pa' que respeten a sensei Ago 0 to 100 nigga real quick Si tú me sueltas pa' el kilo aceleré real quick Cotterra con tu jeva me la cingo nigga real quick Real quick, real fucking quick Empezamos desde abajo now we here Fumándome un leñón en tremendo maquinón Pastelito pa' los monches genesis en el vasofón Yo sé que tú estás moca porque tenemos el verifón Nigga, don't never call me on my phone Como quieras cambie el número, cambie todas las mujeres Sorte a los demagogos los chivados van y vienen Don't trust no nigga, don't trust these bitches Gotta get this money Yo tengo el valor pa' matarte a ti a tu coro Pero que mi coro mate tu coro y yo te mato solo Pásate pa' que quedes mongolo Tú me viste andando solo y solo te prendo como un marlboro Esto no es chiste, nosotros estamos bien rankeados Tenemos el flow, la vaina aquí estamos alineados Mucha gente se asombra cuando oye mi nombre Porque yo sí soy puro Como poco hombre, ven, vamos a darle, ven, ven Vamos a medir, no apuesto que el play to no sale No llames testigo Tenemos dos controlados de este lado Y con la gente que tú cuentas que no hace lo mandado Tú estás jodido, te buscaste gratis, liu Y desde que te ves la calle, rápido está partido Te voy a dar con la cacha en el medio de la frente Pa' que más nunca force con los tigres delincuentes De cero a trescientos locos de una vez De cero a trescientos locos de una vez ¡Suscríbete al canal!